... ...se trataba de poder extender la compasión como lo que realmente es... ...la capacidad de movilizarnos para ayudar a aquel que está sufriendo... ...y eso no tiene por qué ser una cosa triste, al contrario... ...es algo que está dentro de cada uno de nosotros como personas... ...como seres humanos... ...y empezamos a trabajar con la idea de construir una red de ciudades compasivas... ...que pudiera primero llegar con labores de sensibilización... ...a todas las ciudadanías de cualquier edad... ...organizaciones sin ánimo de lucro pero también colegios, universidades... ...los propios ayuntamientos que se pudieran comprometer con sus servicios públicos... ...y a partir de ahí empezamos toda una serie de actividades... ...como son actos en la calle, como este es un performance de sensibilización... ...pero también talleres de formación. El proyecto Todos Contigo es la apuesta de la Fundación New Health... ...por involucrar a los ciudadanos en los cuidados... ...de aquellos miembros de la comunidad que están al final de la vida... ...o en fase de enfermedad avanzada. Acudimos a centros educativos y hablamos de la importancia del cuidado... ...y de cómo cuando todos cuidamos y esa persona se va... ...podemos estar tristes pero también orgullosos de haber acompañado. Llevamos a cabo actividades de sensibilización de la sociedad... ...que de alguna manera consigan que la comunidad se movilice... ...y vuelva a darle importancia a lo que es cuidar a nuestros mayores... ...y cuidar a las personas que enfrentan una fase terminal de una enfermedad. Desde la Fundación nos dedicamos a dar charlas tanto en centros cívicos... ...simplemente informándoles de qué son los cuidados relativos... ...cómo nos podemos sentir cuando nos acercamos al final... ...cómo entender que el cuidado puede ser un privilegio... ...el cuidar de alguien, compartir con esa persona sus momentos. Los pacientes aparte de todo el tratamiento médico... ...los cuidados de la enfermera, lo que el psicólogo... ...el trabajador social le puede ofrecer... ...muchas veces no son suficientes... ...y al final quien está ahí día a día con ese paciente... ...su familia, sus amigos, sus vecinos, la comunidad. Tenemos toda una línea de investigación... ...de los costes de la atención al final de la vida... ...que nos están permitiendo ver y justificar... ...que la puesta en marcha de estos programas... ...y de todos estos recursos... ...no solamente mejoran la calidad de vida de las personas... ...que se encuentran al final de la vida... ...sino que permite también ahorrar... ...al sistema sanitario muchos costes. Durante unos meses hemos estado planteándonos como equipo... ...pues cómo contar algo único... ...y que fuera realmente ambicioso... ...y nos hemos llegado a inventar un lenguaje... ...un nuevo lenguaje que le hemos llamado... ...el lenguaje del cuidado... ...este lenguaje siempre estaba aquí... ...pero lo practicábamos muy poco... ...así que se nos ocurrió... ...volver a contar todo lo mágico que podemos hacer... ...del mundo contado con las manos... ...y hemos juntado en este proyecto a abuelos... ...a padres y madres, a niños... ...para decir lo maravillosos que somos... ...y bueno, hay una cosa muy bonita... ...todos lo que hacemos es recordarnos que no estamos solos... ...eso es una tontería... ...estamos siempre rodeados de gente fantástica... ...y este es el placer de este trabajo. Desde el principio teníamos claro que se trataba de sistematizar... ...había que crear un método, una fórmula... ...que permitiera que esta misma manera de trabajar... ...con estos procedimientos, estos indicadores... ...se pudieran implantar en cualquier ciudad del mundo... ...creando hospice, equipos o unidades de excelencia. Y muchas ciudades han empezado ya a contagiarse... ...por ejemplo en Medellín, en Colombia... ...ya comenzaron con acciones de formación... ...y llevan todo el año trabajando con la Universidad Pontificia Bolivariana... ...en donde se han formado a más de 100 alumnos... ...sobre los cuidados y el acompañamiento... ...o en Cali, en Colombia también se están empezando a desarrollar acciones... ...en Argentina, en Buenos Aires está participando con nosotros... ...de estos proyectos de investigación... ...de las personas que cuidan a otras personas al final de la vida. Sabemos que hay otros proyectos que están saliendo de Notagua... ...otros proyectos que vienen de Australia... ...otros del Milford Center, por ejemplo en Irlanda, en Limerick... ...en Inglaterra, la Universidad de Bradford... ...está absolutamente volcada en hacer que esto sea una realidad también tangible... ...no se trata de una idea hermosa, se trata de una realidad... ...tenemos la posibilidad de cambiar las cosas... ...y nosotros queremos hacerlo con proyectos como este... ...Ciudades Contigo, Ciudades Compasivas... ...movilizadas, sensibilizadas, con aquellos que realmente lo necesitan... ...y entender que los cuidados, lejos de ser una carga... ...son el más hermoso de los privilegios.